Muy buenas a todos. Hoy os voy a comentar un ejercicio muy práctico para calentar el hombro específicamente y para evitar posibles lesiones en el manguito rotador externo. Lesiones cuáles serían las que nos hacemos cuando trabajamos empujes, movimientos de flexión, press banca, en esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente, la posición inicial es brazo a 90 grados con enganchado al torso y simplemente tenemos que extender al máximo de grados que podamos trabajar. Volver a la posición inicial y extender de nuevo. Siempre lo trabajaremos con peso moderado y lentamente, ¿de acuerdo? También lo podríamos trabajar con banda elástica enganchada, porque es superficie lateral e incluso, para gente que lo lleve más tiempo trabajando, con una malguerna y efectuando el mismo objeto. Bien, chicos, espero que os haya gustado. Gracias. Gracias.